Bueno, yo creo que en lo groño, musicalmente hablando, no encasillándolo en ninguna especie de corriente musical, solo musicalmente hablando, es una ciudad muy efervescente, porque confluyen muchísimos estilos de música. Gente joven, no solo gente joven de hace 15 o 20 años, sino la gente nueva joven que sigue queriendo empuñar un instrumento, fundar un grupo, salir a tocar a los escenarios y mostrar lo que llevan dentro. Entonces eso es algo muy bueno. En cuestión de lo que yo creo que es la escena oscura, ahora mismo todo eso forma parte del pasado. Si es cierto que hubo mucha gente hace 15 años, incluso mucho más atrás, que lo groño tenía como una especie de pilares de sonido que tenía cierta reminiscencia del pospán de los 80, incluso del New Wave. Pero todo eso se ha ido perdiendo con el paso de los años también, porque quizás lo groño es una ciudad que no se encuentra en un torbellino, en un bullicio de lo que se conoce como la esencia oscura. Entonces somos muy pocos. Hoy en día yo creo que podemos decir que la Oda no es la única banda que desde el pasado sigue estando en activa y sigue evolucionando, siendo fiel a su sonido, por decirlo de alguna manera. Yo siempre he dicho que es la vida misma la que me impulsa a componer la música que hago. También es cierto que todas las influencias de las que todos los músicos, incluso Mónica o Rebeca, bebemos, queda patente en nuestra forma de actuar, nuestra forma de escribir, nuestra forma de componer o incluso de actuar. Pero yo siempre he dicho que es la misma esencia de la vida la que me inspira a componer. Cierto es que en este último disco, en Quinta Esencia, al verme arropado por estas señoritas, digamos que he podido llevarlo a un punto que hasta este último álbum, Quinta Esencia, no podía haberlo hecho de ninguna otra manera. Entonces también, por qué no decirlo, las compañías de las que nos rodeamos son vitales para conseguir evolucionar. La muerte forma parte de la vida, es algo innato en nosotros. Esto tiene fecha de caducidad. Se nos ha otorgado un tiempo. Se nos ha otorgado un tiempo y unas cartas. Se puede decir que nosotros no recogemos las cartas de la pareja, sino tomamos las que nos dan. Entonces, de nosotros depende jugar esa partida de la mejor manera que podamos. Unas personas son más afortunadas que otras. Entonces, la esencia, no está mejor dicho, de dejar partido de que la vida es algo caduco, y que todo tiempo que pasa es vital y que no va a volver, influye de una manera muy brutal para tomarnos nuestra existencia de una manera determinada. Entonces, el contrapunto entre eros, zanatos, vida, muerte, luz, oscuridad, siempre es lo mismo. Son los contrapuntos y las dualidades que viven en nosotros en ese lugar. ¿Alguna opinión más al respecto? No, sí, básicamente lo que ha dicho Alberto, ¿no? Que a veces entre la vida y la muerte, ¿no? A veces te hace ver unos puntos de vista diferentes, ¿no? Y a veces hay que explayarlos, ¿no? Y no solamente... Con la música nos está ayudando un poquito también a hacer ver a mucha gente esos puntos de vista, ¿no? Porque hay veces que tenemos los ojos cerrados, a veces no queremos verlos. Y entonces, a veces, la música también, el estilo de música del lado uno... Nos ayuda a despertar. Eso es. Y el estilo de música del lado uno es así, ¿no? A veces te hace abrir, ¿no? Escuchas cada canción y dices... Perdón por la expresión, ¿no? Y dices, coño. Y se ponía a la cuenta de esto, ¿no? Y es un poquito lo que ha dicho... Para mí es que el motor de mi vida es el amor, la pasión. Hacia la gente que me rodea y hacia lo que yo puedo hacer. Y esa pasión es mucho más intensa. Porque siento que estoy viva porque un día voy a morir. Y esa pasión es mucho más intensa. Yo siempre he estado a favor de ser autodidacta en cualquier disciplina, no solo en las artísticas, sino en cualquier disciplina. Evidentemente, tanto Mónica como yo podemos decirnos que hemos aprendido de la experiencia que nos ha ido nutriendo conforme han ido pasando los tiempos. En el caso de Rebeca, Rebeca ha llegado a la banda ahora dos años. Yo la conocí porque era una persona con formación clásica. Yo venía a estudiar en conservatorio. Entonces, claro, evidentemente para mí era vital... Estaba buscando cubrir la necesidad lírica de Laudano. No solo en los discos, sino en las relaciones. Sino también en los directos. Quería tener una persona fija que podría cubrir esa necesidad. Que yo creo que Laudano, conforme ha ido avanzando a lo largo del tiempo, era necesario ya que estaría allí. Y Rebeca, pues bueno, ha sido toda una sorpresa. Porque ha aportado a la banda un toque de frescura. Pero lo más importante, una evolución en cuanto al sonido. No solo por lo que queda implícito ahora en Quinta Esencia. Sino por lo que probablemente puede llegar en el futuro. Pero en respuesta a tu pregunta diré que yo soy fiel defensor de los autodidactas. Yo siempre he dicho que la estructura de un álbum, primero la concibo en la mente. Igual que una melodía, una música. Surge todo en la mente. Sencillamente me alimito a transcribir con los instrumentos lo que surge en mi mente. Entonces, yo creo que para que la gente lo pueda llegar a entender es como un director de cine. Que crea una película. Que visualiza cada fotograma. El guion. Va juntando, va mezclando. Va haciendo que todas las ideas, melodías, acompañamientos, texturas se cohesionen a sí mismas. Creando lo que es, al final, una obra conceptual. El libro que la Oda no, desde el principio, existe como un proyecto que sus discos son conceptuales. Porque tratan un tema fijo. Cada canción de cada disco es como una pequeña etapa de cada historia. Que va desde el principio hasta el final. Es como un desarrollo. Entonces, empiezo a trabajar en el estudio, con los pianos, con las guitarras. Empiezo a visualizar desde esa melodía, cómo puede, qué sonidos orquestales. Sobre todo, empieza todo desde la orquestación. Imaginemos que estamos con una orquesta de verdad. Y tienes que ir dando instrucciones a cada músico. Los metales, las cuerdas, las percusiones. Haciendo que todo. Y luego, al final, cuando ya está creada toda la sección orquestal, es cuando realmente empieza a fluir el tema. Cuando empiezan a fluir las melodías principales. Y en este caso, yo antes quizás trabajaba más por mi cuenta. Digamos que yo era dueño y señor del propio proyecto. Pero ahora, con la compañía, he aprendido a que tú puedes... Yo puedo decirle a esta señorita o a esta otra señorita. Esta es la partitura y se hace así. No. Realmente, yo te muestro una melodía y qué puedes aportar tú a ella. Para que también, ya que son músicos que están dentro de la grabación, puedan aportar con su arte ese punto que hace falta. La unión de todos. Entonces, llegamos aquí desde el principio. Trabajo primero en mi estudio. Luego, voy grabando el tema parte por parte hasta completar toda la sección final. Y luego, por norma general, no son discos que se hacen, por ejemplo, yo que sé, muchas bandas. 15 canciones, descartas 5 y el disco son 10. No. Yo casi lo voy componiendo tema a tema. Y nunca queda un tema fuera ni queda un tema dentro o aparte. ¿Por qué? Porque desde el principio sé cómo quiero que sea eso. Entonces, desde el principio hasta el final es todo como muy metido. Por lo menos, es mi manera de trabajar. No digo que sea la correcta, simplemente es mi manera de trabajar. No digo que sea la correcta, simplemente es mi manera de trabajar. No digo que sea la correcta, simplemente es mi manera de trabajar. un secuenciador y un sintetizador. Entonces, es básico hacer, ¿cómo decirlo?, llevar al punto más tangible y carnal la belleza de la música interpretada por un músico. Un violín es un violín, al igual que una guitarra es una guitarra. No puede ser sustituido por un secuenciador ni por un sintetizador. Eso es imposible. Entonces, el músico que está detrás también imprime ese lado. Entonces, para mí es muy importante que, si estamos hablando de un proyecto neoclásico, realmente haya unas capas sonoras que pertenezcan a músicos que tocan de verdad. Entonces, también, para este disco he contado con un cuarteto que se llama el Cuarteto Clásico, que por cierto son de Logroño también, que son unos musicacios absolutamente increíbles, pero absolutamente increíbles, que con ellos trabajaba aparte las partes de arreglos orquestales y luego los grabamos a ellos solos como cuarteto y luego los mezclábamos con el resto. Y por otro lado, Mónica trabajaba también en las partes de teclado, dándoles el punto ese. Sobre todo lo que pasa es que Mónica ha aportado muchísimo, no solo en el disco, sino también en la parte del directo, porque se ha encargado de filtrar los sintetizadores, las texturas y las secuencias. Y por otro lado está la parte de Rebeca, que como bien ha dicho ella antes, al provenir de una formación clásica, tiene compañeros clásicos que también han sido invitados a grabar en el disco, como una soprano y una que no. Independientemente de que ella sea la voz principal y la soprano femenina, también hemos contado con otros músicos líricos que han dado al sonido del disco, pues es un punto más allá. Esa quinta esencia que se está buscando en el disco. Esa es una lástima que ella no esté aquí, porque realmente por primera vez decidí darle simplemente unos esbozos de la idea y dejar que fuera ella la que trabajara en el contexto general. Yo solo le di dos ideas básicas, que era el concepto de la mujer embarazada, que gestaba la música, que era la quinta esencia, que era reflejada por el pianista. El pianista era el intérprete y reflejaba su música en su gestación, en su nacimiento. Y a partir de allí ella se encargó absolutamente de todo. He de decir que Rebeca Pastor ya había trabajado antes con nosotros, es una fotógrafa excelente, pero como ilustradora no conocíamos su trabajo. Tiene un absoluto talento brutal, no solo para la fotografía, sino como artista en general. Entonces, el hecho de que haya sido ella la encargada de hacer el cover, tanto por la parte estética del álbum como también todo lo que ha adornado, las ilustraciones del vinilo, las ilustraciones de un posible edición en CD que pueda venir más tarde, que todavía hay mucho material que no se ha utilizado, muchas fotografías y demás. Entonces, yo creo que ha sido un acierto absolutamente brutal el poder. Y luego también eso del nervioso. Esa es la conciencia también en ella, ¿no? Porque parece que no, ¿no? Pero todo esto somos un equipo. No es lo mismo tener un fotógrafo que no te conoce. Es decir, tiene que vivir un poquito también la esencia esta de lauda, ¿no? Y con ella la verdad que el saber decirle queremos esto y nos lo interpreta es la confianza de esa. Me gusta vivir en todo el momento con ella. Digamos que siempre nos hemos sabido rodear de gente que merece mucho la pena. Somos muy afortunados, hay que reconocerlo todo. No es ningún secreto que soy un gran fan de ambas bandas. He de decir que la que primero me llegó fue la cremosa. Eso es innegable. Pero en el señor Alexander Belgenoff y sobre todo en el señor Ernest Horn, que creo que es la auténtica pieza clave de Dainel Acaion, creo que son, es que no sé cómo expresarlo, son una banda tan sumamente especial que hacen una música, realmente empezaron como música electrónica de avant-garde, pero tienen una formación clásica que es que se les nota por los cuatro costados. Entonces, para mí no puedo decir más que es un auténtico placer, no como influencia siquiera, sino como disfrute personal. Me produce tal placer escuchar a bandas como Dainel Acaion, por ejemplo, que es que al margen de todas las influencias que puedan, que la gente incluso puede decir, pues sí, tiene toques de Dainel Acaion, tiene toques de la cremosa. Yo no estoy tan seguro de que eso sea real. Probablemente es innato. Es lo que hablábamos en la primera pregunta. Son cosas que independientemente de que te dejes influenciar por la vida, lo que escuchas es también dejar un pozo en tu bagaje. Pero yo, particularmente, Dainel Acaion, la cremosa, yo sí quizás puedo decir que te debo bastante a Tilo Wolf, pero por su manera de trabajar, porque ha influenciado en mí la labor, el tesón y el esfuerzo de llevar un proyecto en el que nadie creía adelante a lo que hoy conocemos todos. Y eso es para mí realmente la auténtica influencia de ese músico. Gatos, no. Sí, hemos tenido animales. Hemos tenido perros, pero gatos no. Ahora, si es cierto que a mí los gatos me faltan. Tuve gatos cuando era muy pequeño, pero se hacía mucho tiempo que yo no tenía. Pero sí, los gatos son especiales. Tienen como una magia que no tienen el resto de los animales. Ahí sí que estoy de acuerdo con lo que es el chico. Yo es que me defino a veces, perdona. No, no. Me defino a veces como una gata, así que... Yo gatos no, pero tuve un bulldog inglés que me falleció hace dos mesitos, además. Y la verdad que creo que ya no es que sean gatos ni perros, sino es lo que te dan los propios animales. Pero gatos no. Yo soy más perruna, reconozco que soy más perruna. Clásicos latinos y griegos que me parece de otro mundo, pero sofocles y poesía, bueno, puedo decir algo más que puede parecer más agorde, poder leer Las flores del mar. No sé, hay tantas cosas de literatura. Luego el cine, soy muy cinefilada. Cine me gusta de autor. Para mí, Joseph Serivan Lefano y toda la literatura de finales del siglo XIX, incluso principios del XX, porque hay autores americanos como Pierce, que de principios del XX que son brutales. Esa es la auténtica literatura que más me gusta. Luego, por ejemplo, a nivel filosófico, me encanta Nietzsche. Y soy muy aristotélico en el plan. Y en cuestión de cine, tengo gustos dispares, por decirlo de alguna manera. Por un lado, te podría decir que soy un gran fanático de Jean-Pierre Sonat. Como tan pronto te digo que me encanta el señor Lars von Trier. Son directores totalmente opuestos. Sí, a eso coincidimos. Totalmente opuestos. Pero vamos, yo creo que, como bien dicen mis compañeras, estamos abiertos a todo tipo de vertientes artísticas. Somos grandes fanáticos del cine, de la literatura y de la música, porque al fin y al cabo es lo que nos mueve. Somos artistas, entonces es lo único que nos mueve. Yo estoy dispuesta a que me recomienden algo, a empezar un libro, a empezar una película. Y si no me gusta o tal, ya la dejaré. Pero el estar abiertos a todo tipo de arte en general. La música, si es buena, va más allá de los estilos. El cine, que es bueno, también rompe los géneros. Y lo mismo con la literatura. La música, si es buena, va más allá de los estilos. Yo creo que ha tenido un tiempo pasado. Pero sí es cierto que las cosas que hacemos en el presente y en el futuro son herencia directa de lo que hemos hecho en el pasado. Por lo tanto, no hay que mirar hacia atrás de ninguna manera, sino sencillamente con una proyección de superación, de evolución, de satisfacción y de creatividad en estado puro. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es cierto que no solo yo, sino cualquier persona que haya escuchado la trayectoria de todos los álbumes de la Udano podrá ver perfectamente que eso es cierto. O sea, hay un total cambio, total evolución desde el sonido del primer disco hasta el sonido de este último. Pero yo creo que no hay que decir ni cosas buenas ni nada. Sencillamente pertenecen a un momento de la vida en el que estás rodeado de una serie de personas y de unas circunstancias que influyen en ese momento. Ahora mismo estoy en un momento de la vida que es totalmente lo opuesto, pues también tienen que surgir cosas diferentes. Eso me pasa a mí, me pasa a Rebeca, me pasa a Mónica, a ti y a cualquiera de los que estamos aquí. Por lo tanto, lo único que hay que ver es evolución, satisfacción y progreso. Yo que he llegado la última a este proyecto y tuve desconocida a la Udano por completo, perdón, perdón, perdón. Claro, yo he escuchado todo y este disco tiene una, desde mi punto de vista, una madurez musical y también personal que lo hace muy especial. Y el sentimiento en este disco casi se puede tocar. Yo creo que puedo hablar en nombre de los tres que estamos aquí. El mejor mensaje que os podemos transmitir es que no dejéis nunca de sorprenderos, no dejéis nunca de maravillaros, no dejéis nunca de crecer y de intentar ser felices en la medida de lo posible. Y si no lo conseguís, no os preocupéis que la música estará con vosotros para ayudaros. También deciros que evolucionéis, que conozcáis diferente música, que acudáis a conciertos, que si no la música se va a acabar y que abráis vuestras mentes. No lo dejéis en Metallica, no lo dejéis en The Cure. Dejar a nuevas bandas, evolucionar, porque es duro, es duro para todos, para nosotros, para pequeñas bandas. Muchas bandas nos vienen y nos dicen, ¿y cómo vais adelante? Pues es que hay que ir, o sea, hay que ir, pero sobre todo dependemos de vosotros. Entonces, que la gente evolucione, por favor, musicalmente, que hay grupos, que vayan a los directos, que les den una oportunidad. Sí, no dejéis de buscar. Eso es, que no solamente hay gente, tira un poco a nuestro terreno, ¿no? Pero que no solamente hay gente en Alemania, que hay gente en Valencia, hay gente en Logroño, en Madrid. Grupos maravillosos que están por descubrir y dependen de nosotros, porque además se van acabando, que Metallica se hace mayor. Un poquito eso, un poquito la evolución y sobre todo agradecer, eso sí, el apoyo que nosotros podemos decir que siempre hemos tenido, siempre hemos tenido nuestros fans y sobre todo agradecer ese apoyo. Bueno, yo quiero decir que hay que perder el miedo a descubrir nuevas cosas, nuevas influencias. Para mí, Laudano ha sido un descubrimiento y bueno, a mí me ha cambiado la vida, así que ahí lo dejo.